Yo sé lo que ella sufre cuando le dicen que el nene juega mal, el nene esto, el nene el otro. Entonces, hoy el nene estoy seguro que la hizo feliz, entonces quiero que sepa que la quiero adoro. Que los jóvenes que dicen son para ella. Mamá Maradona, adelante usted, por favor. Hola, mamita. ¿Cómo estás, mamá? Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda, descansa, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. Mi amor, chile, mi hijita. Gracias, Diego. Dale un beso a través del micrófono porque se está emocionando mucho y está emocionando a todos. Adelante, Diego. Te llamo después, mamá. Te quiero mucho. Un beso grandote para todos. Dale. Dale un beso a los turcos y decirle que quiero hablar con ellos después, mamá. ¡Vamos! Señora Maradona, muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, mamá Maradona. No, mamá. Chao, Diego, querido. Chao, José María. Gracias por todo. Un abrazo. Sos el rey del mundial. Nadie te discute.